Traigo gripa colombiana, me pegó desde hace días Es que el tiempo está muy loco, hay temperaturas frías Necesito echarme un trago, pa' que baje la malilla Fui a ver al doctor del pueblo, para ver si me curaba Me dio un descongestionante, para la nariz tapada Y me recetó unos tragos, del agüita oxigenada Que me cuidas bien muchacho, no hagas muchos desarreglos No me pruebes nada de agua, ni juguitos, ni refrescos Solo cervecita o vino, con su teo a canillero Vale más hacerle caso, el doctor ya me conoce Vamos a brindar señores, porque todo mundo goce Y que México y Colombia, sigan manteniendo el roce Ahora sí ya no hay moquillo, gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo, se graduó en Mercado Negro Si padecen de esta grifa Operación Casablanca, un muatro pa' los banqueros Dicen por ahí que traen cuidos, a los que la dan dinero No se me rajen amigos, no hay que tenerle a los buenos Esos hijos de la DEA, nos están poniendo trampas Pero eso no nos preocupa, nuestro ramo son las tranzas Aquí no solo se lavan, sino que también se planchan Vamos a seguir lavando, aunque pase lo que pase Para que un país produzca, los billetes son la base Hay que generar empleo, pa' que la violencia baje Nuestro país necesita muchos millones de verdes De eso nos encargaremos, ya tenemos a las gentes No importa que sucio venga, aquí hay muy buen detergente Fue a Colombia a tratar mercancía Pero esta nueva ya lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagarme un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas la necesitan Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dijo el gran Sinaloese Tranquilo Ay me apuntas los treinta millones A la cuenta que tienes conmigo Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Si acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un Corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Nació con sangre de jefe Por herencia de su padre Se sabe el teje y maneje Desde que estaba en pañales Por eso ahora Vicente Es que paso de los grandes Los hechos lo dicen todos En síntesis no hay detalles Es hijo del MZ Su historia ya se la sabe Es hombre que se respeta No más con decir su clave Su madre le dio la vida Su padre le dio el poder Sus hermanos el respeto Y la protección la ley El tiempo le dio experiencia La vida una gran mujer Su gente le dio el apoyo Lo demás es cosa de él Algo pasó en Culiacán Anda la raza muy brada Nadie los puede parar Es pura gente pesada Ellos son la autoridad Y la ley se los ampara Es gente de alto poder No cabe la menor duda Nada les pueden hacer La policía los saluda Es mejor hacerse bue Que estar en la sepultura El valor te da poder El poder te da dinero El dinero la placer Y así es en el mundo entero La mafia viola la ley Y la ley tiembla de miedo Es gente de alto poder Como sus cuernos de chivo Así es que les va a llover Ráfagas de puros tiros Si los quieren aprender Váyanse comprando sirios No tienen miedo morir Saben los riesgos que corren Pero prefieren seguir Que regresar a ser pobres Porque nuestro gran país No te da muchas opciones Nuevo Laredo Su plaza Se la encargaron de arriba Es hombre que no se raja Por eso dio la medida Junto con toda su raza A la muerte Cargan cuida Esa frontera famosa La tiene muy bien cuidada Sabe que es muy peligrosa Pero no lo asusta nada Sus armas son poderosas Y su gente preparada Su clave cuarenta y dos Y su grado comandante La mafia su profesión Y la ley su contrincante Muy bravo salió el señor Tiempo de la letra grande Al frente de su comando Siempre cumple sus misiones Disparando y ordenando Tumbando al que se interpone Con su metralleta en mano Al estilo Y al capone Lo que se debe se paga Tarde o temprano mi gente Te cayeron doscientos agentes Lo rodearon Lo rodearon en el restaurante Se peló del lugar en caliente A balazos salió el traficante No pudieron No pudieron llevarse los besos Tarde o temprano mi gente Hoy la escuela de la escuela Y la escuela de jefe ocho a nueve Por los hechos se ha vuelto famoso Con su chana de lanzagranadas Y la escuela de 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 la Sinaloense, por fortuna, Javier Alonso su nombre, y le apodaban el fuma, fue el amigo, era el londiné, muy humilde fue su cuna. A su papá en Sinaloa, a traición le dieron muerte, al tiempo se fue a Tijuana, a trabajar con la gente, su compadre Villarreal. Le dio power en caliente, el respeto de los jefes, se ganó recién llegado, pistolero sinaloense, en la mafia escondiciado. Muy derecho y muy valiente, al oficio acostumbrado, para todo siempre al frente. Como puma desbocado, él decía que trabajaba, más que un macho y rentado. El compa puma era gente, que al instante reaccionaba, cualquier misión en caliente, echando bala llegaba. Le salía a los sinaloenses, sus colegas lo admiraban. No van a agarrarme fácil, se van a topar con plomo, les voy a hacer un desmadre. No voy a morirme solo, para que no tengan dudas, soy Jorge Briseño el Cholo. Me la siguen perecinando, hoy sigo más fuerte que antes, aquí andamos en el charco, por decisiones del cartel. Ya saben que no me rajo, me la rifo en cualquier parte. Ahora tengo más gente, y más armas que el gobierno, yo no me fío de la suerte. Por eso es que me prevengo, el que conmigo se mete, se da derecho al infierno. La lógica nunca miente, si me buscan soy violento. Aquí sigo trabajando, para esto estoy preparado, a los que me andan buscando. Aquí les va este recado, me la seguirán peinando, no me tendrán encerrado. Aunque no traigo su sangre, me siento de la familia. Por ellos logré ser grande, su escuela no se me olvida. Soy cien por ciento arellano, y el que se ofenda, que diga. Le apodan el MZ, otros le dicen padrino. Su nombre ya lo conocen, hasta los recién nacidos. Lo buscan por todos lados, y el hombre ni está escondido. Los dólares lo protegen, también sus cuernos de chivo. Si no se arregla la buena, lo soluciona su estilo. El caso es que lo respetan, sus amigos y enemigos. La ley quiere detenerlo, los contras quieren matarlo. Pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo. Y pasan, pasan los años, y el MZ está ordenando. Las órdenes son las mismas, solo las claves cambiaron. Plebada, no se preocupen, atiendan bien el mercado. Las broncas yo las arreglo, es de los que canta un gallo. Nacido allá en Tamaulipas, cien por ciento mexicano. Humilde, pero valiente, de un corazón muy humano. Patrón, le llama a su gente. Y sus compas, el tocayo. Muy joven, entró al negocio, por cuestiones del destino. Ahora es muy respetado, en los Estados Unidos. También el nuevo Lareno, es un hombre muy querido. Al mirador de su padre, y también de su padrino. Su vida no ha sido fácil, pero ha limpiado el camino. Unas veces con billetes, y otras con cuernos de chivo. Así ha ganado terreno, con sus compas y sus primos. Llegaron los invitados, a la fiesta de la sierra. Los helicópteros privados, y avionetas de primera. Era fiesta de alto rango, no podía llegar cualquiera. Además era por aire, no podían llegar por tierra. Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos. No podían fallarle al brother, era muy grande el motivo. Desde cada su cumpleaños, en su ranchito escondido. Había gente poderosa, del gobierno y fugitivos. Todo el mundo con pistolas, y con su cuerno de chivo. Varios brancos tiradores, en el rancho repartidos. Protección del festejador, el pesado de la tribu. No hace daño usar sombreros, aunque sombra de los pinos. Soy un hombre de negocios, no me gusta la violencia. Pero hay veces, que de plano, se me acaba la paciencia. Y ahí es donde está el problema. Tengo que ajustarles cuentas. Tengo todo lo que quiero, no me acabo lo que tengo. Pero sigo trabajando, porque en esto me entretengo. Además, porque mi gente, necesita su sostento. Soy un hombre de negocios, no me llamen traficante. Ni siquiera me conocen, ¿para qué hacer tanto alarde? Si me miran con guaruras, ¿ves por qué debo cuidarme? Los que siempre me acompañan, son agentes del gobierno. Uno que otro, sin charola, pero todos traen sus cuernos, necesarios en la empresa. Para poder protegernos. No hay chapo, que no sea bravo, así lo dice el refrán. Otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán, que pasó por Puente Grande. Porque iba pa' Culiacán, la gente de Sinaloa, anota su primer gol. A la nueva presidencia, del señor Vicente Fox. No se les hizo a los gringos, hacerle la extradición. La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar. Así trabajan los grandes, como el chapito Guzmán. Se gastó sus milloncitos, pero ya está en libertad. Y un saludo para toda la gente de Culiacán, Sinaloa, compa. Y arriba Badiraguato, y arriba Mojono, y también el barrio Primo. Por ahí se escucha una banda, y cuernos cacaraquear. Es gente del mes de mayo, que acompañan a Guzmán. Unos de Badiraguato, y otros son de Culiacán. No buscaban en Tijuana, todas las autoridades. Pero tenía mil guaridas, por toditas las ciudades. El señor estaba en Puebla. El negocio continuaba, a pesar de los problemas. Por barcos y por aviones, por trenes y carreteras. Doneladas de latinas. Le llovían a las fronteras. La mojarra fue la clave, para dar con el patrón. Traía cola de hace tiempo, pero ni cuenta se dio. Lo estuvieron vigilando, hasta dar con el señor. Música Mire señor comandante, yo no sé nada de leyes. Yo soy narcotraficante, y usted quisiera prenderme. Le propongo algo importante, que a usted y a mí nos conviene. Si usted me deja tranquilo, yo le protejo su vida. También le entrego a los narcos, que agarre la gente mía. Yo soy hombre de palabra, soy el jefazo de arriba. Para que ser enemigos, si usted me ha caído bien. Es mejor tener amigos, que cumplir con su deber. Es tiempo que haga billetes, a costillas de la ley. Como el compa está pesado, el corrido va a perrón. Si quieren saber su nombre, miren la televisión. También la prensa y la radio, mucho hablan de este señor. Música Muy seguro de sus actos, un cerebro muy capaz. Porque no tenía zapatos, y hoy casi es un general. Su rollo ha sido un misterio, quién sabe qué irá a pasar. Música Todo el mundo del comenta, pero no lo pueden ver. Tal vez ande por los cielos, en alguno de sus días. Disfrutando de mujeres, amado por más de cien. Música Los gringos pagan millones, por ver narcos en prisión. Y los mexicanos sufren, por la fama del señor. Se convirtió el pececillo, en enorme tiburón. Música Ahí traigo la tartamura, con bastantes cargadores. Más vale que no le busquen, porque se mueren señores. Sobre aviso no hay engaño, aquí nomás tres pelones. Música Música Los que andan siempre conmigo, son pocos pero malditos. Todos traen su tartamuda, por si sale un negocito. Lo arreglamos de balazo, para eso están que arman brinco. Música Música Ya saben que soy mañoso, ya saben que no perdono. Música Aquí los errores mueren, yo los convierto en abono. Mi tartamudita goza, cuando está escupiendo plomo. Música Por ahí quieren asustarme, gente del mismo negocio. Ya estoy curado de espantos, a mi me pelan los ojos. Nomás los estoy dejando, que pise en terreno flojo. Música Música Yo no ando en esto por gusto, yo tengo grandes motivos. Ni modo ya estoy adentro, hay que jalar el gatillo. La tartamuda me llama, quiere escupir unos tiros. Música Se pasea por donde quiera, como amigo una chulada. Pero no le juegue el chueco, porque brinca su plebada. Es un hombre de respeto, el de la bolsa terciada. Música Poco a poco fue subiendo, sin escándalos ni ruidos. Supo aprovechar el tiempo, con sus compadres y primos. Ahora se anda divirtiendo, con su gente y sus amigos. Música El señor se musiquea, cuando le pega la gana. Banda y música norteña, siempre tiene contratada. En sus fiestas hay de todo, sabe disfrutar su lana. Música Así es como se divierte, el de la bolsa terciada. Música Un escuadra cachas de oro, siempre trae amartillada. Música No es un hombre de problemas, pero puede hacerle falta. Porque hay muchos que ya saben, de sus business en Atlanta. Música Aquí sigo en mis terrenos, yo sigo siendo el que manda. Música Los problemas, los arreglo, me gusta vivir en calma. Música Si no puedo, por las buenas, pues tengo que usar mis armas. Música Es grande mi territorio, controlo varias fronteras. Música Pa' que crezcan, sus negocios, ya saben de qué manera, del gobierno. Música Yo me encargo, no hay nada que no se pueda. Música Música Y el que se pasa la paga, mejor arreglense raza, pa' que no les pase nada. Música Ya saben, que esta es su casa, pero es propiedad privada. Música Nacido allá en Tamaulipas, cien por ciento mexicano. Música Humilde, pero valiente, de un corazón muy humano, patrón le llama a su gente. Música Y sus compas, el tocaño. Música Muy joven, entro al negocio, por cuestiones del destino. Música Ahora es muy respetado, en los Estados Unidos, también el nuevo Laredo, es un hombre muy querido. Música Música Al mirador de su padre, y también de su padrino, su vida no ha sido fácil, pero ha limpiado el camino. Música Unas veces con billetes, y otras con cuernos de chivo, así ha ganado terreno, con sus compas y sus primos. Música Música Yo soy de la mera sierra, y todo el tiempo he sembrado, ramitas de hierbabuena, quemando pa'l otro lado, le llaman a mi cosecha, producto garantizado. Música Las colas de mis plantitas, son el manjar de los gringos, las queman hasta con pipas, que inventaron ellos mismos. Música 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 No fue tan fácil lograrlo, tuvo que hacer muchas cosas. Música 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 Sabían que era muy valiente, y difícil aprenderlo, le cayeron a su casa, varia gente del gobierno, pero el Cris no rajoleña. Música 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 Se agarraron a balazos Policías y celas picantes Callan hombres malheridos Y otros muertos al instante Hasta que lo detuvieron Porque se le acabó el parque Lo llevaron prisionero Pero no acabó el problema Porque su hermano anda suelto Y operando en la frontera Su cartel sigue adelante Aunque la ley no lo quiera Ay, le vamos a dar un saludo para la perra El gordo y el compa, güeyito Para todos los que tienen la camiseta Bien fuerte, primo Casi tres horas de balacera Ni en película se había mirado En Tijuana se agarraron duro Traficantes contra los soldados En la cúpula, casa de piedra Nuevamente quedó comprobado El poder de la perra y su gente Celular del cartelariado Solamente eran tres los sicarios Y al gobierno los traían bien juidos Era gente del jefe tres letras Por la perra estaban dirigidos Mis respetos para el tirabalas No dejó de calar el gatillo Pero se complicaron las cosas Y el patrón le ordenó darse un tiro Por allá anda con rabia la perra Cuídense guachos y policías Tienen ya declarada la guerra Son las órdenes de la familia Con nosotros nomás no se juegan Tienen bien contaditos sus días Ya no sigan toleando a la perra Porque su cuerno destroza vidas Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un hombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Mesía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La islañico se apunta de balas Son valientes, muy valientes Y no se andan por las rampas A cualquiera le hacen frente Son expertos con las armas Donde quiera tienen gente La familia michoacana Siguen duro trabajando No hay poder que los detenga Si lo siguen provocando Pagarán las consecuencias Ya le están dejando claro Que sus plazas se respetan Ranchos pueblos y ciudades Sierra y playas, nichoacanas Son terrenos principales De la familia pesada No se metan sin la clave Porque rugirán metrallas El estado trae las llaves La familia michoacana Más mal hecho lo que mal acompañado Hice un amigo pesado de Tijuana Y no le busquen Porque se no perdona Es hombre bravo Que le sobran agañas Cuando se llego Vigilan su camino Es poderoso Trae mucha gente armada La policía La policía Lo mira y lo saluda Y aunque lo buscan No pueden hacer nada Que las mueren Ya está bien comprobado No cabe duda Es un hombre decidido Cuida la plaza Por órdenes de arriba Es brazo fuerte Y pariente del tigrillo Más mal hecho lo que mal acompañado Escuchen todos Muy bien lo que les digo No quiero fallas Ustedes ya lo saben Que soy acople De mi cuerno de chido También ahí traigo Mi fiel MP5 Varias ganadas Para mi ser de pico ¡Ahí va compa! De arriba de Tijuana ¡A usted me raje primo! Para entrar a sus terrenos Tienen que pedir permiso Todo está muy bien Cuidado De Laredo hasta Tampico Ahí el comandante sierra Y su gente tiene el filtro Su misión es peligrosa Lo sabe ya el comandante Con Granada y R15 Siempre ha salido adelante Es hombre que no se asusta Aunque diario corra sangre Con claves Manda el señor La compañía Sigue rifando El sierra Cuida su plaza Por ordenes de alto mando El compromiso es muy grande Pero también su comando Así es que por su trabajo Siempre lo verán peleando Y hayle un saludo para la chona Y para todos mis amigos de Guatemala ¡Vivo! Patamoros es mi tierra Y Tamaulipas mi estado Soy el comandante sierra Para que les quede claro Aquí ando por la costera Con mi gente preparado Saludo a los calimanes Que resguardan a su jefe Siempre pilas para todos Y no necesitan suerte Nomás su R15 y tiro Eso es más que suficiente Recordamos con respeto A la lacrán y a Rosendo Que murieron en la raya En aquel enfrentamiento Nosotros aquí seguimos A la empresa respondiendo Por aire, tierra y por mar La compañía sigue creciendo Los grandes jefes de arriba Con claves van dirigiendo La inteligencia ha ganado Siguen retando el gobierno Aquí el comandante sierra Y su gente al cien por ciento